Hola que tal mi gente, le habla Cyclone Music desde la compañía de los éxitos Music Factory El sello que pesa, yo no, aquí le vamos a presentar el nuevo preview de lo que se viene a continuación en el Junte Music Factory, Cyclone Music, Chromovie.com, yo no Esta noche más, sé que no la olvidarás, puede ser tu última vez sin que la vuelva a ver Escúchame, lo que le quiero proponer, lo quiero con usted Y tú conmigo quieras también Ya no perdemos el día de hoy Dale por mucho momento Aprovecha que voy, es el momento porque aquí estoy Tus oídos me llaman, me sé sentir Aprovecha que voy, es el momento porque aquí estoy Tus oídos me llaman, me sé sentir mi calor